Las comés y nosotros No, 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 no No, no, no Ahí el Pikachu Voy primero Bueno pues estamos aquí en la partida De Mi Tuxis Vamos a ver Alberto No le he puesto va al juego porque La verdad que no me gusta No me gusta la verdad Y no vaya a ser que tiene copy Nos vemos en la izquierda En la esquina superior Abajo A superior Alberto No se te ve la skin Que si, que la tengo Si la están viendo los suscriptores Yo no, yo te veo en amarillo Pues los suscriptores la están viendo Mira pues yo no Pues yo si Vamos a ir justico Alberto Vale Ay no, no, no Que me mato tú Mamá 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 mía Oh oh El Starbucks Vale 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 Cuidado 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 Halloween No Shofus Fuera Soy caca 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 Digo ya me mata Digo ya me mata Shofu Shofu No 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 Eh Eh Que me lo como Bueno No ya sé que luego sea grande Me coma Vale 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 vamos 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 a comer a comer a comer a comer y hacerme más grande Porque te puedo hacer una pregunta Sí Qué coño lleva a ver con la cabeza de esta mañana Nada Con la cabeza No 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 salvo a mí Scripí 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 Y tú no estabas todavía ni en la esquina y me dices que vaya Así que Pero quieres venir para acá Sí Y que estamos cogiendo la moneda La moneda la moneda La moneda la moneda Muchas gracias Me lo como Nene 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 Kentos 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 Te he visto morir Ha sido una trágica Tranquilo Que sigo vivo Yo sigo vivo Yo sigo vivo Tú al menos comenta, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en el cara de purga Y jugando un poquito a mitosis Te he invitado a mitosis, si no Hombre Yo sé que el juego me lo encontré yo Nananana Es la verdad Me lo he encontrado yo Nananana Y te puse por acá Descárgate este juego Que mamma mía Esto está tremendo Hola Jackson Jackson de luna Hostia Ya eso me lo puedo comer Pero es que no me fío Porque viene otro detrás Que no sé cómo es Hola Petro Pa'l segundo No creo que me quieras comer No me comas Que no Que no Que si no te Te vuelves muy gordo No me comas Eh Pataco ¿Dónde ibas tú? Capitán A ver Mientras di ¿Cuántos likes quieres Pa' 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 Magario Pues no sé Lo que Agario no Mitosis Pues mitosis No Mitos Punto Is Bueno Mitosis Pues que tal ¿Cuántos quieres tú? A ver ¿Cuántos quieres tú? Porque yo no sé Punky Ven pa' acá Nada pues Venga ¿Cuántos likes quieres tú? ¿Cuántos likes quieres tú? No, no, no Tú Pon la cifra tú Yo digo que unos 10 Vale, vale Voy en octava posición Es un Es muy difícil caminar Y me la juego Me la voy a dividir No 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 Soy Tuto Vale, vale, vale Vale, vale ¿Para qué me divido? Pues no sé Digo Voy a dividirme A lo mejor así Pues estoy más seguro ¡Uuuh! No No, no, no Madre mía Qué salvada Solo quedamos 9 ¿Cómo? Me he salvado Me he quitado un montón de grasa ahí Pero Vale Los Prayer Se han Se han Vale, vale Se han rebrado las posiciones No, punky Que tú eres buena gente Toma Retrasado No me puedes comer Ja, ja Eso por tonto No 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 me puede comer Toma Toma Que me he librao Vamos 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 No 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 Quientos No Quientos No Quientos Quientos No Por favor Quedamos 6 Quedamos 6 Vale, vale Vamos a ver si se ha ido Vale Vale Venga Petrou No Petrou No 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 Bueno Pues estamos aquí en la segunda partida con Alberto Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a quedar en la esquina superior derecha Hola Hola bebé ¿Cómo puede ser tan grande ya? Si es que ha comido menos que yo ¿Por qué tú me polla sin parar? Oh OMG Eh Sigue 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 Hasta la nube Sigue Sigue Toma Doguero 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 Oh Cómo me escapo del doguero Doguero Que más peligro que una capeta Eh ¡Dios! ¿Qué quiebro le hemos hecho? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No, 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 no No, no, no ¡No! Bueno, pues estamos aquí en la segunda partida Vamos a ver Alberto, vale Esquina, superior, izquierda Otra vez ¡Hola, brujer! ¡Hola, bebé! ¡Oh! ¿Me da un poquito de comida? ¡Esa doble! ¿Me da un poquito de comida? ¡No, no, no! ¿Qué te como? ¡Dale que tú no respondes! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Alberto, te he comido una parte porque si no te la he comido yo, te la he comido otro ¡Alberto, escapa! Si puedes venir a donde estaba antes ¿Quién te ha comido? El pato don ha regrosado ¡Oh! ¡Voy quinto! ¡Voy segundo! ¡No, esto no puede ser! ¡Pikachu, ven pa'cá! ¡Ahí el Pikachu! ¡Voy primero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Primero! ¡Primero! ¡No me lo puedo creer! Ven pa'cá, ven pa'cá ¡Si te voy a comer! Me da igual que me divida Pero yo te como Vale, me tengo que juntar ¡Júntate! ¡Júntate! ¡Por favor! ¡Júntate! Soy todopoderoso ¡Todopoderoso! ¡Pero esto va mal lento! ¡Júntate! ¡Júntate! ¡Dios! ¡Cuánto me he comido ya! ¡Pero cuánto me he hecho ya! No puede ser No puede ser No, dime que no Dime que te va Vale, vale Se ha ido A pasarme un poquito ¡Pero cuánto me he hecho! Save me now I can't list up in my clothes Can you save me now You are my gravity Can you save me now When the ground drops out I get lost in the clouds Save me now You are my gravity Now my world's a sadly ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!